Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos que comentarles un tema sumamente interesante. Siempre hemos insistido acá en esta revista de Sol a Sol, el tema de la adaptación al cambio, la adaptación a las nuevas tecnologías, la era de la comunicación prácticamente interesante. Así que para eso, para compartirnos estas novedades que se están desarrollando desde hace mucho, pero que ahora a partir de este nuevo semestre académico en la UNICID, estarán desarrollando. Nos acompaña su rector Héctor Lacayo para comentarnos lo interesante de esta adaptación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días al programa. Efectivamente nosotros como UNICID, la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, está adoptando lo que es la modalidad Blended Learning, que es conocida como B-Learning. Es una modalidad bastante flexible para los jóvenes que pueden tener clases, clases virtuales y también tener una oportunidad de tener un acercamiento con su docente, con la área académica y tener, evacuar inquietudes que haya tenido durante el proceso de aprendizaje en la parte virtual. Y también con el docente van a tener charlas magistrales, un acercamiento una vez por semana que van a tener ellos. Y es lo importante de la modalidad Blended Learning, que es la combinación de lo virtual con lo presencial. Y nosotros ya con la experiencia que hemos tenido con tener una carrera de Administración de Empresa en Línea, hemos podido y hemos venido trabajando, que tenemos trabajando lo que es la parte virtual, desde la plataforma Moodle, que es la que nosotros utilizamos en el campus virtual nuestro de la universidad, y ahora que estamos con todas las carreras. Todas las carreras de la universidad y los catedráticos ya fueron capacitados con expertos de Brasil y de Colombia, también que tenemos relaciones, para que puedan también tener un material bastante amigable con el alumno, un material bastante también ilustrativo, que es parte de lo que se tiene que ir trabajando. No solamente es utilizar la plataforma, subir el material de estudio, subir libros digitales, subir links que te conecten a diferentes bibliografías o temas de importancia de la clase, tareas que se pueden subir, tareas que deja o cuestionarios que puede subir el docente, pero también el alumno tiene que trabajar. Qué interesante que ustedes han tenido la oportunidad en este caso de ya prácticamente una carrera de hace cuatro años y una primera inclusive graduación, bajo esta metodología, obviamente esto implica una experiencia acumulada que la transfieren al resto de carreras a partir de este semestre, ¿es así? Es correcto, a partir de este semestre nosotros vamos a estar B-Learning en todas las carreras, este también ha sido el proceso que nosotros hemos querido llevar, porque el futuro de la educación es lo virtual. El futuro de la educación ya lo estamos viendo en los posgrados, en cursos de actualización que se tiene que tener de educación continua, en los posgrados, las maestrías. Vos podés optar a una maestría estando desde tu casa, estando desde tu trabajo, estando desde tu país y a una maestría de cualquier universidad del mundo, de cualquier parte del mundo. Y también lo importante es de que nosotros ahora, ¿verdad? Con esta implementación, el joven va a poder estar desde su casa, desde el lugar donde él quiera estar estudiando en su confort y también trabajar sus tareas, sus estudios, autoestudios. Ahí sí, el tema es insistir y decirles a los jóvenes, ¿verdad? Que tienen que adquirir ese compromiso y esas experiencias de tener ese autoestudio, porque ese autoestudio es clave para la formación profesional, es clave para el liderazgo que vaya a tener este joven y el éxito que vaya a tener en las empresas. En las empresas ya se están demandando jóvenes que tengan alto compromiso, que tengan también la experiencia de manejar temas de software y metodologías de estas así, virtuales, interactivas, porque todas las empresas ahora con la adaptación de la tecnología están todos los sistemas, todos los sistemas y la oferta de servicios está en línea porque es más competitivo, hay más ahorro, inclusive de recursos materiales, recursos humanos y ese es el futuro, el adaptar la tecnología y que el joven tenga esas competencias en su formación profesional. Entonces, a pesar de que la mayoría de los jóvenes o las generaciones que estamos trabajando en edad de estudios universitarios son nativos digitales, probablemente les gusta la tecnología, pero para el entretenimiento, no necesariamente para la educación, creo que ahí está un poquito el reto y de entender que ahí tiene un tema de disciplina y autoestudio, como bien lo mencionan. Pero también tenemos el reto probablemente de que la generación de sus padres no son nativos digitales y tal vez tienen la desconfianza, y es importante abordarlo, de decir, bueno, va a estar aquí en la casa y qué pasa con el control, cómo lo controlan, cómo saben las tareas. A esos padres de familia que no crecieron con esas tecnologías y estos métodos, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, en este caso, por eso mencionamos que lo tradicional, por ejemplo, ahorita lo tradicional es ir al aula de clases, tener un profesor, tener una charla maestral, una conferencia y evacuar aquí todas las inquietudes, pero ahora lo virtual es lo nuevo, es lo que se tiene que implementar. Las mismas empresas están trabajando vía virtual, todo se está trabajando virtual, los call centers, todo, inclusive los buffets y todas las agencias están trabajando, todo es virtual, nada es paper, ¿verdad? Menos papel. Entonces, lo que aquí tenemos que ver es de que la universidad siempre está implementando lo que son los exámenes, exámenes, ¿verdad? También que van a ser presenciales, por ese encuentro que nosotros vamos a tener, que cada asignatura va a tener una vez a la semana, va a ser clave. Ese encuentro es para ver la asignatura, tener la clase magistral, tener la conferencia del docente, evacuar inquietudes, pero también la universidad ofrece lo que es el primer parcial, su segundo parcial, que es donde también evalúa el aprendizaje del joven. Pero aparte de evaluar, ¿verdad?, presencialmente, la parte de los exámenes va a ser presencial y la parte de tareas y cuises, ¿verdad?, pequeños exámenes, van a tener ellos la oportunidad de hacerlo en la universidad. Y la plataforma virtual viene siendo como un apoyo para la educación, viene siendo como un apoyo para interactuar con el alumno e irlo adaptando a las tecnologías, estar utilizando el que el joven pueda ver ya un material hecho, elaborado por un docente con su presentación, el libro que van a trabajar en ese semestre con esa asignatura, tener el libro digital, que normalmente en físico no lo tienen, ¿verdad?, porque no lo tienen y lo que se hace es se maneja un material, si no pueden comprarlo, entonces, pero aquí van a tener su material, su libro, las tareas, y cuando lleguen a la parte presencial, a la parte presencial y a ese encuentro, tienen que optimizar ese tiempo, van a recibir sus charlas magistrales, su conferencia de la clase y evacuar cualquier inquietud que tenga en la plataforma virtual. Sí, y sin duda alguna el tema también de optimización de recursos, significa, por ejemplo, también un estudiante que ya de todas maneras tiene conexión a internet, tiene su plan de datos, tiene, en vez de comprar un libro y lo tiene en digital, también eso, de alguna manera, significa también beneficios económicos que quieran hacer a corto plazo y a largo plazo. Así que, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál sería el mensaje final y la invitación a nuestros amigos televidentes que nos están viendo y que puedan adaptarse a este nuevo modelo de educación? Bueno, sí, lo importante de este modelo de educación, y que es el futuro y que la universidad ya lo está adaptando, lo está ofreciendo para todas las carreras, y para el resto de los siguientes años, ¿verdad? Y es parte de lo que va a ofrecer la universidad la modalidad B-Learning, porque es el futuro de la educación. Nosotros tenemos que apoyar a los jóvenes, a la nueva generación, de que el internet, el uso de las plataformas virtuales, van a ser el futuro, y es ya, es algo que ya se está utilizando, y es el futuro para ellos, es el futuro de su formación, es el éxito, lo van a ver, el vivir estas experiencias ahorita, que ellos, ni modo, van a tener que estar más atentos, van a tener que tener esa experiencia de autoestudio, y de preocuparse más por ellos mismos, por su educación. Pero sí, van a tener, van a ver los frutos en el futuro. Y nosotros, por eso, estamos ya adoptando, vamos a tener esta modalidad, parte de lo que va a ofrecer la universidad, y ahora nosotros vamos a iniciar, ya digamos, con esta modalidad, el próximo lunes, vamos a estar iniciando en las diferentes carreras de la universidad. También en septiembre vamos a estar ofreciendo los posgrados, que también tienen una modalidad B-Learning, y es parte de la formación que la universidad está ofreciendo de ahora en adelante, parte de la experiencia que te mencionaba, de la carrera de administración de empresa en línea, que nosotros manejamos, y la modalidad B-Learning te da globalidad, sensibilidad, diferentes formas de formación virtual, presencial, y la experiencia de tener a un tutor siempre virtual, y un tutor presencial. Es parte de lo que uno puede, el tener dos modalidades, y el tener esa experiencia, es el futuro de la educación, y tenemos que irnos más a lo digital, porque es el futuro, porque ahí es donde tenemos que estar. Todos los sistemas productivos, las nuevas formas de hacer incluso negocios, y de producir bienes y servicios, están determinados por las nuevas tecnologías. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, rector Héctor Lacayo, rector de la Unicid, compartiéndonos esta novedad, a partir del próximo lunes, ya prácticamente todas las carreras de la universidad, estarán en esta modalidad B-Learning, que es presencial, con encuentros, pero también soportado, una plataforma digital. Así que el mejor de los éxitos, y a ustedes invitarles a explorar las nuevas experiencias, a no tener temores, y ir obviamente dando estos saltos de calidad, hacia las nuevas formas de educarnos. Así que ahí está la invitación hecha, y ahora nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos con más de la revista de Solazo.